Es un placer para nosotros recibirlas hoy aquí en la Casa Azul, donde Frida vivió la mayor parte de su vida. Me llamo Circe Nestroza. Yo tuve la fortuna de ser la primera curadora de la exposición de vestidos de Frida Kahlo en la Casa Azul. Revisando este guardarropa, me encontré con un acervo maravilloso de vestidos, piezas que van desde Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guatemala. Estoy obsesionada con esta parte de la casa porque sentís la intimidad de todo el mundo. El aspecto que me ha gustado mucho explorar en esta colección es el aspecto de la frufalla, porque es un importante elemento simbólico legado a la transformación, a la metamorfosis. Creo que Frida Kahlo ha realizado una metamorfosis en sí misma, con su trabajo y su forma de vestirse. De alguna manera se transforma en sí misma como un boterfueco. Exactamente, y el boterfueco se simboliza en la fría, la transformación de la fría, la transformación de la salud. La polio le dejó la perna derecha más corta. Ella empieza a usar faldas largas para esconder esta diferencia física. En los 18 años viene viajando de la escuela hacia su casa. El autobús donde ella venía viajando tiene un gran choque con un tranvía. Yo te puedo decir, no tengo idea cómo ella pudo sobrevivir ese accidente. Y este es el comienzo del deterioro de su cuerpo. Y no es simplemente un símbolo de arte, sino es un símbolo de un femenino que construye se stessa. El vestido de Tehuana tiene una construcción muy particular. Aparte de venir de un matercado, debe representar la mexicanidad. Todo el adorno se concentra del torso para arriba. Tienes este tocado y todos los collares aquí. Eso le permitía que el espectador la viera del torso hacia arriba, distrayéndolos de todo su cuerpo roto adentro. Porque ella era realmente un artista que incluía también colores dentro de su corazón. Esta relación de cubrir y descubrir está presente todo el tiempo en su obra. Cómo ella cubre con el vestido, pero descubre a través del arte. Cuando tú ves sus pinturas, sientes que ella te habla a ti. Si eres víctima de una infidelidad, si te sientes triste, si tienes alguna diferencia física. Y es esto lo que la lleva a ser un icono que perdura por lo que representa. Y nos habla a todos. Nosotros somos el único animal que se vestía, lo que caracteriza nos, ¿no? Y entonces creo que a través de los hábitos uno realmente puede siempre transformarse. Por tu generosidad, por tu amor a México y a Frida, ha sido realmente increíble también hacer esta colaboración. Gracias por apoyarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.